He venido a suplicarte que escuches mi canción estando pensando en ti llegué a la conclusión que la vida sin ti no es vida no hay motivo ni razón que mi alma sin ti no es nada y quien te espera mi corazón que mi alma sin ti no es nada y quien te espera mi corazón que me falte todo menos tú para qué quiero la vida si me faltas tú que me falte todo menos tú para qué quiero la vida si me faltas tú haz de mi vida tu voluntad que me falte todo menos tú haz de mi vida tu voluntad que me falte todo menos tú que me falte todo que me falte todo Vagaba yo por el mundo sin rumbo, sin dirección perdido y solo estaba no encontraba no encontraba la solución no encontraba la solución de pronto tú me cambiaste limpiaste mi corazón mis pecados mis pecados perdonaste solo contigo seguro estoy mis pecados perdonaste solo contigo seguro estoy que me falte todo que me falte todo menos tú para qué quiero la vida si me faltas tú que me falte todo menos tú para qué quiero la vida si me faltas tú si me faltas tú haz de mi vida tu voluntad que me falte todo menos tú que me falte todo haz de mi vida tu voluntad que me falte todo menos tú que me falte todo menos tú menos tú ¡Suscríbete al canal! Gracias.